Pasando entonces a otra información, hay que decir que agentes policiales adscritos al Departamento de Investigaciones de Homicidios han capturado la tarde de hoy a un indigente de 60 años de edad. Es la descripción puntual que se ha dado de esta persona que está señalada como el presunto responsable de lanzar una piedra contra el joven agrimensor Joel Cabrera mientras se dirigía en su vehículo el pasado fin de semana. Hablamos del nombrado Newton Pérez Félix, quien fue ubicado y apresado en atención a una orden de arresto emitida por un tribunal competente. El reporte preliminar indica que el presunto autor de este hecho, tras lanzar la piedra desde el paso a desnivel, se habría dirigido caminando hacia los alrededores de un negocio de venta de alimentos ubicado en las proximidades de la avenida Tiradentes. Con este apresamiento, entonces, ponemos fin a las especulaciones, ya que hablamos de un señalamiento oficial de una persona sobre un caso que ha indignado bastante porque, como hemos dicho, varios casos similares tuvimos en meses pasados. Afortunadamente, ninguna otra persona resultó muerta, pero sí muchos vidrios rotos y daños, ¿por qué no?, en cualquier sentido, producto de esta situación.